Copa Libertadores, última fecha Termina la Copa Libertadores 2024 en su fase de grupos Y así van los equipos colombianos ¿Qué tal familia futbolera? Repasemos los resultados que nos dejo en la fecha número 5 Cómo van las tablas de posiciones Y la programación de la fecha número 6 Sí, la última fecha de la fase de grupos Para los equipos colombianos en la Copa Libertadores 2024 Bienvenidos Terminados los partidos de la fecha número 5 Los resultados de los equipos colombianos fueron El martes 14 de mayo Atlético Junior venció como visitante Un gol por cero a Liga de Quito de Ecuador Partido correspondiente al grupo D Y el mismo martes 14 de mayo Millonarios empató en su casa Uno por uno con Palestino de Chile Partido correspondiente al grupo E Bien, con los resultados anteriores Las tablas de posiciones han quedado así En el grupo D Primero y ya clasificado Atlético Junior con 9 puntos Segundo Botafogo de Brasil con 9 puntos Tercero Universitario de Perú con 5 puntos Y cuarto Liga de Quito de Ecuador con 4 puntos En el grupo E Primero Bolívar de Bolivia con 10 puntos Segundo Flamengo de Brasil con 7 puntos Tercero Palestino de Chile con 7 puntos Y cuarto y ya eliminado Millonarios con 3 puntos Aprovecho esta pausa para recordarte que puedes dejar tu like Si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal futbolero Y activa todas las notificaciones Continuemos La fecha número 6 para los equipos colombianos se juega así El martes 28 de mayo Atlético Junior recibe a Botafogo de Brasil A las 5 de la tarde Partido correspondiente al grupo D Y el mismo martes 28 de mayo Millonarios visita Flamengo de Brasil Pero a las 7 de la noche Partido correspondiente al grupo E Termina el camino para Atlético Junior y Millonarios en esta fase Millonarios ya está eliminado de cualquier opción Atlético Junior ya está clasificado Recordemos que los dos primeros avanzan a la siguiente fase De este importante torneo continental Mientras que el tercero pasa a la Copa Sudamericana ¿Junior será primero de su grupo o quedará segundo? Opina en los comentarios Así van los cuadrangulares de la Liga Colombiana de Fútbol Te lo dejo en este video junto a Más Contenido Futbolero Te envío un abrazo fraternal ¡Viva! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias!